Corea del Sur y Estados Unidos han acordado compartir información para realizar un seguimiento más exhaustivo del programa de submarinos norcoreano después de que Pyongyang disparara con éxito esta semana un misil balístico desde uno de sus sumergibles. Los dos aliados ya están estudiando mecanismos para analizar y compartir datos sobre el entorno submarino en aguas de la península coreana. Las aguas en territorio surcoreano estarían incluidas en dicho marco, que buscará analizar con especial énfasis todo lo que sucede en las cercanías de Simpo, en la provincia norcoreana de Jamión del Sur, donde el régimen de Kim Jong-un tiene su mayor base de submarinos y desarrolla su programa de misiles SLBM. El interés de Seúl y Washington en torno al programa de sumergibles norcoreano ha crecido en los últimos meses al compás de los diversos lanzamientos de prueba de misiles balísticos desde submarinos que Pyongyang ha llevado a cabo desde el pasado diciembre. Esta semana un submarino norcoreano realizó el lanzamiento más exitoso hasta la fecha. El proyectil, lanzado desde las cercanías de Simpo, recorrió unos 500 kilómetros y cayó en aguas que corresponden a la zona de identificación aérea de Japón.